El SESCAN ha agotado este verano las bolsas de empleo y ha tenido que recurrir a la publicidad para cubrir bajas y sustituciones. Así lo asegura el sindicato Comisiones Obreras. Advierten de la falta de profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha. En los centros privados dicen se vive una situación de trasvase permanente de profesionales en busca de mejores condiciones. El Ayuntamiento de Albacete trabaja para mejorar su sistema de información geográfica e infraestructura de datos espaciales. Datos con los que trabaja la policía local y bomberos. El objetivo es que estos cuerpos dispongan de una información geográfica detallada y actualizada que permita mayor precisión en el tiempo de respuesta. AgroSeguro adelanta el pago de 1,35 millones de euros a los viticultores con daños por pedrisco. Castilla-La Mancha es una de las comunidades más afectadas del país. Se trata de indemnizaciones a los asegurados de uva de vino, cuyas parcelas han sufrido daños superiores al 80% de la producción. Nuevas excavaciones en el Tolmo de Minateda. El Ayuntamiento de Llin apuesta por incrementar la investigación en este yacimiento. Las primeras acciones han comenzado esta semana y van a tener continuidad a lo largo del mes de septiembre. La investigación se centra en el hallazgo de vestigios de la sede episcopal de Elo en la época visigoda. La Diputación de Albacete estudia vías de colaboración con el Ayuntamiento de Tobarra para la celebración en 2021 de las Jornadas Nacionales de Saltación del Tambor y el Bombo, una cita anual que mueve a más de 20.000 personas de diferentes comunidades. Ayuntamiento y Diputación se han puesto ya en contacto para los detalles. Gracias. Gracias por ver el video.